Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Roros Pedales, yendo más allá del fallo. ¿Cómo hace uno yendo más allá del fallo con esta rutina? De esta manera, se busca el ejercicio donde se domina menos peso y después se continúa con uno que se domine más peso. ¿Cómo? Aquí hacemos lo que se llama zancadas, paso del ganso, tijeras, tiene muchos nombres. Hacemos 10 repeticiones por cada pierna y después hacemos sentadillas con algo de gasolina extra que nos queda por allí. Observen en el piso los discos. ¿Cuál es la función de esos discos? Cuando yo vaya a cambiar de pierna, tener la misma distancia. ¿Cuál es la función para yo poner los discos en los talones? Sencillamente para mantener mejor el equilibrio y no enfocarse tanto en si estoy levantando los talones o no. Yo tengo un poquito de problemas de elasticidad y por ello lo hago así. Comienzo haciendo dos series de calentamiento. Hago sin peso, con la barra sola. Después de allí hago cuatro series de trabajo, aumentando el peso progresivamente en cada serie. Aquí no le puse más peso de lo que ustedes están viendo en este momento. Esta es la serie final porque apenas lo estoy haciendo después de hace tanto tiempo que yo hice este tipo de rutinas. Hay que preparar el cuerpo dos semanas y después de esas dos semanas se puede ir aumentando el peso progresivamente. Pero como yo nunca termino de hacer las cosas con constancia porque tengo que cambiar la rutina porque no puedo estar todo el tiempo haciendo lo mismo para el canal. Siempre termino haciendo nada más una o dos semanas y después no hago más. Aquí hago el mismo sistema. Tratando de ir más allá del fallo, hago con una sola pierna, peso muerto y después termino haciendo con dos piernas. Observen que la mano allí no es para ayudarme a subir. La mano allí es para mantener el equilibrio. La mancuerna se tiene que mantener del lado donde se está levantando la pierna. No al contrario. Entiendan bien ello para que lo puedan entender. Aquí hago tres series. Seis repeticiones por cada lado. Inmediatamente agarro las mancuernas y hago seis repeticiones con una mancuerna en cada brazo y allí como ustedes ven las dos piernas al mismo tiempo. Eso es lo que se busca aquí. Ir un poquito más allá del fallo. Si ustedes se ponen a pensar algo bien importante cuando ustedes están haciendo por lo menos en este caso una sola pierna ya no da más porque no hay más fuerza. Pero al uno rotar las dos piernas y después hacer con, perdón, rotar una pierna primero y después la otra y después hacer con las dos piernas en el mismo momento ayuda bastante a poder hacer un poquito más de repeticiones. Igual que aquí es el mismo sistema. Se hace primero con una pierna, después se hace con la otra pierna y después con las dos al mismo tiempo. Ahora, equilibrar el peso es algo que se necesita a tiempo, como lo dije anteriormente. Aquí les voy a decir algo. Cuando ya uno hace con las dos piernas, el peso no se siente mucho. Recuerden que se está haciendo con una pierna y sí se siente el peso. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenía tiempo que no hacía el express con una pierna. No quise llevar el peso más allá de lo que ustedes están viendo allí, cuatro platos de cada lado. Aunque yo he hecho con una sola pierna hasta con cuatro platos de cada lado. Serían ocho en total. Pero yo les acabo de decir algo. Cuando uno no está preparado para el movimiento ni el ejercicio, siempre, amigos, yo les recomiendo algo. Lleguen las cosas con paciencia. Roma no se construyó en un solo día. Así se dice por allí. Ahora, ¿qué hago después de este ejercicio? Recuerden que primero trabajo sentadillas. Después hago lo que es peso muerto con piernas rectas. Bueno, sentadillas en super series con las zancadas. Lo que es peso muerto con piernas rectas. Primero una pierna y después la otra. Aquí son tres series de trabajo. Ya lo dije. La prensa. Después hago una pierna primero, después la otra y después las dos juntas al mismo tiempo. En la leg curl, para los isquiotibiales, haré lo mismo. Primero hago con un lado, después hago con otro lado y termino haciendo con las dos piernas al mismo tiempo. Tres series. Aquí. Ustedes, yo no sé si notan algo que cuando ya yo llego a la parte de arriba, se pierde un poquito la tensión del movimiento. Es un problema de la máquina. Amigos, eso no debería ocurrir. El eje, el diseño no está apropiado. Ahí no debería perderse la tensión del movimiento en ningún momento. Pero lamentablemente estas máquinas no son completamente perfectas. Ustedes pueden notar, vean, cuando subo ahí, yo podría dejar las piernas arriba y quedarme un rato allí sin sentir que la polea me devuelve hacia atrás. Por eso es que les digo que esa máquina tiene un pequeñito problema allí. Pero bueno, amigos, algo mejor que nada, como dicen por allí. Después, termino haciendo este ejercicio de pantorrillas. Como yo siempre le digo a ustedes, amigos, observen. Subo lo más que puedo y bajo lo más que puedo. Ahí está el secreto. Para poder tener unas buenas pantorrillas. Allí mostrando algo de vena y cortes porque el porcentaje de grasa está bajo. Y eso es muy fácil que se noten las venas y los cortes musculares allí en la pantorrilla. Aquí hago cuatro series de 15 repeticiones. Se despide roberos pedales. Como siempre con la señal de costumbre, paz y amor. Y ahí estamos, en la casilla de comentarios, para cualquier duda.